El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico revela en su informe final más detalles de los llamados vuelos de la muerte que hasta ahora eran desconocidos. No solo confirma que esta práctica la inició el Ejército Mexicano para detener y desaparecer a opositores políticos en el periodo de 1975 a 1981. También revela que esto no terminó con la Guerra Sucia, sino que se extendió en años posteriores con distintos propósitos, como el silenciar a comunidades que se oponían a megaproyectos y bajo la ejecución de diversos gobiernos estatales como el de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Lo que en este informe asienta el MEG es que precisamente los vuelos al mar o vuelos de la muerte deben considerarse una táctica de origen militar de carácter extendida y continuada, que ha sido ejecutada de distintas maneras, en distintos momentos y con distintos propósitos, según el plan u operación de la que se tratase, pero invariablemente implementada por elementos de seguridad y defensa estatales que cierra el circuito de tensión-desaparición. Se lee en un fragmento del apartado 10, volumen 2 del informe final del MEG. Los documentos y testimonios recabados por el mecanismo, que presentó su informe final el viernes 16 de agosto, luego de su creación en octubre de 2021 por decreto presidencial, destacan que al trasladar deliberadamente en aeronaves a personas detenidas de manera arbitraria para, desde las alturas, aplicar técnicas de tortura o deshacerse de cadáveres de personas previamente ejecutadas en prisiones clandestinas, o durante enfrentamientos con elementos de seguridad o defensa estatales, es una práctica de origen militar documentada en estados como Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz durante el periodo de 1965 a 1990 y en años posteriores. Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricard, autores e integrantes del MEG, precisan que las organizaciones político-militares no fueron la única población objetivo. En el plano ideológico de la cultura castrense, toda disidencia, oposición o movilización social resultaron un enemigo interno que buscaba desestabilizar políticamente al Estado. Al respecto, el testimonio de Antonio Gómez, recogido por el MEG, relata un hecho ocurrido en el sexenio de Miguel de la Madrid durante el desalojo de pobladores que se llevó a cabo en el año de 1983, con intervención de militares y el uso táctico de helicópteros para trasladar o desaparecer a los detenidos más dispuestos a resistir en Huitiupán, Chiapas, en el marco del proyecto hidroeléctrico ITSANTUN. El informe del mecanismo, que se apoya de testimonios y documentos, retoma lo escrito por Gerardo Alarcón Campos en su tesis de licenciatura, Violencia y Resistencia, la guerrilla en Veracruz, 1970-2016, tesis de licenciatura. De acuerdo con su opinión, esta práctica también ocurría en los años más próximos en la zona conocida como la Barranca de Aurora, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, durante el periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El documento agrega sobre este tema que en el año de 2018 serían detenidos 19 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de Arturo Bermúdez Zurita y como parte de un grupo especial clandestino de la policía denominado Los Fieles, quienes identificaban que en la Barranca La Olímpica los helicópteros arrojaban los cuerpos de personas jóvenes detenidas de manera arbitraria por sospecha de participar en actos ilícitos de tráfico de drogas en el estado. El informe del mecanismo concluye sobre los vuelos de la muerte que la amenaza de ser lanzados desde los helicópteros era una constante. El fin era amedrentar y doblegar la voluntad de las personas detenidas y que accedieron a los deseos de sus captores.